En el uso de la palabra, el senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a favor del dictamen. Gracias, senadora, presidenta, compañeras, compañeros senadores. El artículo séptimo de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone que los infantes tienen derecho desde que nacen a un hombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible plantean a conocer a sus padres y hacer cuidado por ellos. En ese mismo sentido, quiero recordar el numeral 3 de la Ley de Protección de los Derechos de los Niños, las Niñas y los Adolescentes, donde se plantea que son principios rectores de la protección de los menores, entre otros, el del interés superior de la infancia y el de la tutela plena e igualitaria de los derechos humanos y de las garantías constitucionales. En este mismo contexto, el artículo 22 de dicha ley establece el derecho a la identidad, el cual se compone por la premisa de tener un nombre y los apellidos de los padres desde que se nazca, una vez más, a tener nacionalidad y a conocer su filiación y origen, salvo en el caso que las leyes lo prohíban. En este sentido, compañeras y compañeros, el presente dictamen dispone la adición de un párrafo octavo al artículo cuarto, como aquí se ha expresado, para garantizar el derecho a la identidad y a la gratuidad del registro y acta de nacimiento. Debo señalar, también como ya se ha sostenido en esta tribuna, que para el grupo parlamentario del PRD resulta trascendental consagrar el derecho humano al registro e identidad de toda persona. En México, compañeras y compañeros, el registro nacional de población y los registros civiles de los estados, sin duda que han realizado el mejor de los esfuerzos en este proceso de mejora, en la cobertura, en la oportunidad y calidad del registro de nacimiento, así como en la modernización de dicho registro. Hoy podemos ver las estadísticas de nacimientos captadas por el INEGI a partir de las actas de nacimiento que emite el registro civil y que permiten identificar aspectos como la frecuencia con que ocurren los nacimientos, la edad y el lugar de residencia de la madre o padre, entre otros aspectos. Sin embargo, sabedores que la situación económica del país, sobre todo en regiones como la del sur sureste de nuestra nación, no pueden solventarse, como nos gustaría a todos, los gastos que implica el costo del derecho a registrar a los recién nacidos, es que quiero expresar que hemos decidido, sin cortapisa alguna, por supuesto, sumarnos con nuestro voto a favor, pues creemos que así se puede y se habrá de garantizar que ninguna persona se quede sin el derecho humano a la identidad. Por ello, reitero, como aquí también ya lo expresó la senadora Angélica de la Peña, ante la bondad que representa el presente dictamen, es que el PRD votará a favor de estos. Muchísimas gracias por su atención, senadora presidenta.